El Comité Directivo Estatal del PAN denunció penalmente a Blanca Alcalá por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló Javier Lozano Alarcón, senador y vocero de Acción Nacional, quien señaló que estas acciones se ejercieron luego de que se diera a conocer que durante su gestión como alcaldesa, la candidata del PRI a la gubernatura corta incurrió en conflicto de intereses y tráfico de influencias al otorgar el permiso de una gasolinera a su tía y contratos por adjudicación directa a su actual socio de la empresa Estilos Constructivos Sustentables S.A. de C.B. El dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, se deslindó de las 10 toneladas de propaganda negra y publicidad de la candidata Blanca Alcalá, halladas por la Fiscalía General del Estado, aunque dijo que por lo visto en las fotografías no se trata de una campaña negra, sino de contraste. A la par, anunció que si en 24 horas la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no comprueba alguna ilegalidad en el tráiler con propaganda de tricolor, presentarán una denuncia por abuso de autoridad. Propuestas, no descalificaciones. Transparencia, no mentiras. El cómo por encima del qué. Son algunos de los factores que más valoran los universitarios a la hora de emitir el sufragio. Además del partido del que proviene el candidato, estudios académicos y experiencia en cargos públicos, de acuerdo con una encuesta realizada por el Tecnológico de Monterrey a estudiantes de las ocho principales universidades de Puebla. El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrayonga, aseveró que durante el debate entre los cinco candidatos a la minigobernatura se cerrará el micrófono a aquellos abanderados que se entrometan en la vida privada de sus adversarios. Lo anterior, dijo, se sustenta en el reglamento de debates aprobado desde el 2004. Migrantes que por décadas no pudieron reunirse con sus familias cumplieron su deseo. Historia de amor, dolor y esfuerzo. Lea este especial en 24 horas Puebla y en nuestra edición impresa. Recuerda que este jueves a las 20 horas transmitiremos en vivo el debate entre los cinco candidatos a la minigobernatura. Solo necesitas ingresar a www.24horaspuebla.com. Buenos días, muchas gracias.